Puesto que sí, arriba las mujeres emprendedoras. Y familia, está con nosotros esta mañana Helios Herrera, quien nos trae un ejercicio muy bueno de perspectivas. Helios, muy buen día. Hola. ¿Cómo que un ejercicio de perspectivas? Perspectiva, percepción, realidad. ¿La realidad es tan real como creemos que es? Pues, parece, parece. Cada quien tiene como su punto de vista. Si yo te dibujo aquí un 6, tú le vas a ver cara de 9 y tú le vas a ver cara de 6. Y los dos tendrían razón. Sí, cambia, sí, cambia. Sí, sí, cambia. Vamos a hacer este ejercicio. Miren, aquí tenemos agua al tiempo. Aquí tenemos agua calientita. Le iba yo a poner el termómetro, pero créanme, es agua calientita. A ver, yo les digo, sí está caliente. Y acá tenemos agua hasta con hielitos. Fría, qué rico. Fría, fría, fría. Bueno, vamos a hacer esto. Carlos, tú, por favor, mete la mano al agua fría, fría, fría. Y tú, mi chula, mete la mano al agua calientita. Me raya, ¿eh? Lo más que puedas, lo más profundo. Y ahí dejemos la mano, lo más que se pueda, así que si puedes meterla más todavía, mejor. Aunque se desborde o qué? Aunque se desborde un poquito, no pasa nada. Bueno, mientras esto sucede, aquí tenemos agua totalmente al tiempo, ¿ok? Totalmente al tiempo. Vamos a hacerle así como hacen ustedes allá en la cocina, de que vamos a esperar que unos cuantos minutos pasen para que se cocine el plato y no sé cuánta cosa. Y cuando saquen la mano, les voy a pedir a cada uno de ustedes que metan la mano en el agua al tiempo. Al mismo tiempo. No manches, me van a caer las uñas, hijo. No, no, no. Esto usted ve, ya la traigo morada. Ya estás, ya te estás despellejando, ¿no? Digo, no al mismo tiempo, no es necesario. Nada más que la metan. Ya fue suficiente para tener el agua fría. Carlitos, ¿eres hombre o payaso? Eso es todo. ¡Eso, eso! Ahora, por favor, Carlitos, mete la mano en esta agua de acá. A ver, este, señorita. ¿Ahí está? No, ahí está, ahí está. ¿Y cómo persigues el agua? Ah, pues sabroso. Pues yo la siento frita. ¿La sientes fría? Tibiecita. Tibiecita. Y ahora, gracias, muy amable. Ahora tú métela para acá. Sí te puedes retirar, gracias. Sí, a ver, vas. Ahí está helada. Está helada. ¿Cómo va a estar helada? Está fría. Ok, vamos a hacerlo al revés, porque dice Carlos, ¿cómo va a estar helada? ¿No? Entonces, bueno, la otra mano, por favor. No, 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 la otra mano, la otra mano, la otra mano. Ay, odio el agua fría, de Dios. ¿De qué va este ejemplo? Claro, como Carlos tenía la mano en agua helada, cuando la mete en agua al tiempo, dice, está tibiecita, tirándole a calientita. Mientras que... Mira, 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 mira. Estoy sufriendo. Súfrele, súfrele. Mientras que ella que la tenía en el agua totalmente caliente, cuando la mete al agua templada, la siente helada. A ver, vamos a ver qué pasa si la meto aquí. A ver qué pasa. Ay, calientita. ¿O te pones de acuerdo, por favor? ¿Está fría o está caliente? Caliente. Dijo que estaba fría hace rato. Pero hace rato estaba helada. Porque venía del agua caliente. Pero el agua, esta agua, no ha cambiado su temperatura. ¿Está fría o está helada, caliente? Ok, tienes razón. La perspectiva es totalmente diferente. Es, es, es... Si quieres meterle mano al agua, Carlos, mételo. La siento muy fría. Exactamente, porque vienes del agua caliente. Ok, guau. ¿A qué vamos con esto? Dos personas distintas pueden tener una misma percepción de la misma realidad. Así es. Tú pudiste haber apostado y comprometido a que esta agua estaba fría o tú caliente, ¿no? O sea, finalmente cada quien tiene... ¿Por qué? Porque la realidad es una a partir de lo que te ha sucedido. Qué impresión. Entonces, si tú te la has pasado muy bien con las mujeres, pues tú vas a tener una percepción muy linda de las mujeres. Si a ti te ha ido muy mal con los hombres, tú vas a decir, guácala a los hombres. Vaya, vas a tener una percepción de la realidad con... Y no es que sea esa. No es esa. La realidad es una sola. Por eso discutimos tanto con las otras personas, por ejemplo, con nuestra pareja. Porque cada uno tiene un punto de opinión y punto de vista y una historia distinta como para vivir lo que estamos viviendo hoy en día. Ahora imagínate, Pau, que tu marido, que tu novio, está viviendo la realidad desde el punto de vista de Carlos. Convéncelo de que esta agua está caliente. Está cañón. Cuando tú la estás sintiendo hiperfría. Bueno, ¿qué hacemos ahí? Bueno, pues, número uno, entender esto. O sea, primero que otra cosa, entender que tu punto de vista surge de tus experiencias y no es único. Y que no necesariamente es el real. Porque el agua tiene una sola temperatura. Ok. Entonces, por eso se dice que hay que llegar a acuerdos, ¿no? Claro. O sea, es como un acuerdo, sí entiendo, ese es tu punto de vista, este es mi punto de vista, pero esta es la realidad. Vámonos respetando. Y, pero la realidad es, la verdad histórica es, se vale a lo mejor traer a un tercero que nos diga, oye, ¿a qué temperatura está el agua? Ah, bueno, pues al termómetro. Como no tiene una experiencia previa de ninguno de los dos, el termómetro de manera objetiva determinaría la temperatura específica de esta agua. Pero con todo y todo, tú vas a decir, no es cierto, el termómetro miente, el termómetro me quiere manipular, porque ya Carlos se puso de acuerdo con el termómetro. ¿Sí me explicó? Claro. Mientras tú te aferras a tu punto de vista, que lo crees real, porque lo estás viviendo real, porque para ti el agua estaba fría, ¿no? Este, pues no te vas a poder mover. Número uno, entiendes. Ok. Número dos, date la oportunidad de decir, ¿y si no fuera? Y entonces en la segunda parte, cuando ustedes metieron la mano en la otra temperatura y volvieron después a sumergir su mano, dijeron, ah, caray, está helada, pues no, que estaba caliente. Ah, caray, está caliente, pues no, que estaba fría. Y entonces ya te diste la oportunidad de decir, ok, la realidad no es tan real. Sí. Puede haber una segunda interpretación, una segunda postura. Y a partir de ahí, entonces, sí, estás destrozando los paradigmas de tu cerebro. A partir de ahí ya estamos listos para hablar de temperatura del agua. O sea, hay que ser flexibles, creo yo, ¿no? Es que si no eres flexible, Carlos, la realidad te va a flexibilizar a fregadasos. Sí, claro. Y tú vas a seguir aferrado a que tu agua está fría cuando está fría, porque pues vienes desde lo muy caliente para otras personas. Claro, claro, claro. Hay que trabajar, yo creo, también el ego, ¿no, Elios? Totalmente, totalmente. O sea, viene a partir de ahí. Claro, porque tú crees tener la razón y el ego necesita tener la razón. Entonces, no te espejeas en el agua, te espejeas en el otro. Crees que el otro te quiere cambiar o te quiere manipular o te quiere mentir, porque ¿cómo puede ser que yo, que estoy sintiendo la fría... Sí, la estoy viendo, la estoy tocando, la estoy... Pues si la estoy sintiendo fría, Carlos, tú me quieres transar, tú quieres hacer... Y ese es tu ego espejeándose y tratando de defenderse de Carlos. No alcanzas a entender que el agua está templada. Qué cañón, ¿eh? Porque la vida es así. Está padrísimo el ejercicio. Todo el día, la vida es así. Todo lo que te pasa, que si te corren, que si te cambian de chamba, que si tú ganas con tu galán o con tu galana, que si ganas dinero, que si lo pierdes, que si... Todo eso, la realidad es tal cual. ¿Cómo percibes tú la realidad? Entonces, 90% de lo que tú crees que es la realidad no es tan real. Tiene que ver con tus percepciones, con tus experiencias previas, con tus paradigmas y con la información que tienes en tu cabeza. Ay, Dios, qué padre estuvo, ¿eh? A trabajar el ego. Y hay que aprender a respetar. Eso. Carlitos, tú y yo nos respetamos y nos queremos, ¿verdad? Me gustaría medio faltarle el respeto, pero al final soy respeto. Pérdeme el respeto, anda, diría que... Gracias, amigo. Yo lo bendiga, gracias.